Hoy vamos a repasar esta funda de Porto Oculto de Green Bay Arcaidex para Glock 19 o 45, dopada con linterna Streamlight TLR1HL, arma vacía, y veremos también qué tal con puntos rojos y otros accesorios. Aclaración, esta funda nos fue mandada gratuitamente para ayudar al fabricante a identificar puntos de mejora y por ese mismo motivo intentaremos ser objetivos en los puntos a mejorar. El fin de este vídeo no es hacer publicidad, sino contribuir a que un producto sea más cremoso. No es la primera vez que hacemos esto, somos fans de esa actitud y nos parece muy loable y muy aplaudible que en España se hagan fundas decentes. Vamos a hacer una inspección visual. El grosor del Kydex es de básicamente 0,08 pulgadas, un estándar en el sector y en milímetros equivale a espera, a nadie le importa una mierda el sistema métrico vamos a comparar este estándar con otras fundas del sector vamos a ver TENICOR 0,1 FILSTER 0,09 WORX 0,1 por aquí 0,9 por aquí cada uno que juzgue doble tap, marca polaca esta es la que usamos en nuestros entrenamientos de porte oculto esto va a ser 0,08 FOCUS, otra marca española que ya hemos visto en algún otro vídeo 0,09 digamos la funda que nos atañe viene con un sweat guard completo lo cual está muy bien para proteger el acabado del arma de los ácidos de nuestro cuerpo simplemente hay que saber que al desenfundar el arma y hacer rodilla en tierra o sentarte con la funda vacía el extremo puede molestarte un poco al doblarte especialmente si eres un gordaco las buenas noticias son que si el sweat guard largo te molesta siempre puedes recortarlo a la longitud o a la forma que más te cunda el punto débil de cualquier sistema de este tipo son los tornillos vamos a ver qué nos traen esta funda Green Bay Arcaidex viene con clips metálicos tipo monoblock cosa que aplaudimos ya que son la alternativa decente a los clips de tipo foaming estos clips monoblock no son los originales de DCC con el acabado antirreflejos, anticorrosión y antiabrasión tratamiento térmico que se te va a la olla, etc. pero aún así los preferimos a los foaming porque el plástico con el tiempo, las repeticiones, el frío, los impactos puede partir estos clips son esencialmente muelles planos de lámina que siempre están trabajando, siempre apretando, siempre mordiendo los clips de plástico tipo foaming pueden funcionar para la mayor parte de usuarios pero la realidad es que si empiezas a hacer Brazilian Jiu Jitsu rodar por el suelo, cosas muy gañanas muchísimas repeticiones de desenfunde de ponerte y quitarte la funda también en el cinturón y además con el frío, nosotros aquí tenemos inviernos muy fríos pueden acabar cristalizando y partiendo como decíamos y por eso nos parece una evolución el cambiarlos por estos si quieres los originales de DCC parece que te va a tocar pillarlos por tu cuenta nosotros mismos los vendemos e instalarlos en tu funda y ya te quedaría una funda considerablemente mejorada teniendo en cuenta que tal y como viene ahora ya está bastante bien, ya es mucho más puntero que la mayor parte de cosas que se ven por ahí vamos a desmontar los clips y vamos a ver qué pasa por ahí lo que tenemos es en cada uno un tornillo una especie de arandela que podría hacer las veces de embellecedor y quizás puedas pedir en otro color como en esta funda de Focus Kydex puede hacer de embellecedor personalizado ya que una funda de porto oculto es algo muy personal aunque puede parecer una tontería pero estar a gusto con ella cada vez que te la pones, que te la quitas identificarte un poco con ella, digamos siempre viene bien tenemos dos alturas diferentes de montaje del clip a fin de favorecer más ocultación o más accesibilidad del arma y también quizás dependiendo de tu morfología de entrada diremos que estaría muy bien en una funda de este tipo para linterna y por tanto ancha tener la opción para clips de tipo DCC Mod 4 o Overhook versión de plástico como vemos aquí en esta funda de Filster tenemos la opción de colocar aquí clips tipo monoblock pero también podemos colocar aquí clips individuales y en una funda ancha como es una compatible con linterna que precisa de más estabilidad lateral que una funda no compatible con linterna esto es una opción bastante bienvenida y no creo que añadiese mucha complejidad a la manufactura de la funda ya que es simplemente efectuar unos taladros también habría que hacer sitio quizás para las tuercas esta funda de Werks tiene la misma opción se puede poner monoblock aquí pero DCC aquí también nosotros por defecto en una linterna disculpad en una funda compatible con linterna y por tanto ancha recomendaríamos poner clips individuales Tenicor de hecho también lo hace de esa forma otra ventaja de los clips tipo DCC Mod 4 es que son compatibles con meterte la camisa o camiseta por dentro del pantalón si te toca ponerte un poco pijo puedes meter tu ropa por aquí dentro y la verdad que canta bastante poco y seguramente os sorprenderíais de lo bien que funciona vemos en los taladros de la tornillería rebabas no acabadas pero no pasa nada no afectan a la funcionalidad del conjunto y pasa en las mejores marcas Tenicor sinceramente también tiene alguna rebaba sin acabar incluso las glocks cuando las compras los cargadores a un componente interno tienen algún saliente de plástico que con el tiempo acaba limándose y ya no constituye un problema vamos a volver a montar los clips y vamos a administrarle a la tornillería un tratamiento VIP tercioeste con loctite 243 en algún momento apretando los tornillos he notado que la tuerca giraba solidaria es un problema común de todas las fundas menos básicamente las Tenicor debido a sus tuercas cuadrangulares que se quedan puestas donde tienen que ponerse y no giran vamos a marcar las cabezas de la tornillería con este tratamiento no solo es bastante difícil que los tornillos se aflojen jamás sino que si se aflojan seremos capaces de identificarlo porque las marcas dejarán de estar alineadas y ahora vamos a probar cosas que solo se pueden ver con el arma enfundada esta es la configuración para la que esta funda está diseñada el arma se encuentra vacía probémosla los tornillos de la retención es posible que estén descompensados vamos a desatornillar el Claw y puesto que los tornillos del Claw son también los reguladores de la retención pasiva del arma les aplicaremos el tratamiento VIP es una buena excusa también para ver que tal se lo monta aquí las tuercas de los tornillos tienen a la vez alojamiento para tornillo de tipo Philips cruz lo cual está muy bien porque si estás viendo que las tuercas giran solidarias con el tornillo y que no está haciendo su trabajo de apretar puedes fijarlas con otro tornillo por el otro lado no sabemos si hay cierta descompensación aquí de que hay una tuerca más larga que otra no sabemos si esto forma parte del diseño de la funda o no pero la tuerca de la derecha es algo más corta que la tuerca de la izquierda y queda posiblemente un poco descompensado no hemos detectado ningún problema a la hora de reenfundar enfundar sin ponérnosla en el cinto todo esto vamos a ver que se cuece y los vamos a desatornillar también lo que hay aquí son dos arandelas que separan ambas piezas de kydex y por aquí por dentro es donde están las tuercas y curiosamente estos tornillos largos muerden por el otro lado y estos tornillos cortos por este y daros cuenta de cómo funciona esto entendemos que el diseño es así normalmente lo que vemos en el sector suele ser que esto va de esta guisa y luego simplemente las arandelas van en el medio irían así y con un par de tornillos ya tendríamos el sistema montado veis lo que pasa lo que decíamos antes y por eso TENICOR tiene tuercas cuadrangulares que van alojadas en un hueco de la misma forma vale esto no es el fin de mundo puedes apretarlo con el dedo acabará girando igual vale a mala seguramente te toque aplicar aquí un destornillador de cabeza plana y entonces ya sí que no habría pega ninguna esta funda de filster es un diseño un poco más sencillo porque solo tiene en el cló estamos hablando del cló dos tornillos y dos tuercas y las arandelas en el medio aquí lo que tenemos son dos tornillos dos tuercas las arandelas y dos tornillos más la forma correcta y lo vamos a volver a montar tal y como el creador de esta funda quiso originalmente es las tuercas van por dentro de las arandelas de goma y lo que van a hacer es separar ambos bordes del caídex metemos la arandela y metemos la siguiente en este lado de aquí van a ir los tornillos pequeños fijando esas tuercas en su sitio alineamos el cló y colocamos los tornillos largos jugamos con la retención del arma ahora mismo tenemos la configuración tal y como a nosotros nos gusta en lo que se refiere a la retención pasiva ahora veamos más cosas de las que solo se pueden ver con el arma enfundada está el guardamontes cubierto es el principal desafío de las fundas para linterna porque el canal de la linterna tiene que crear cierto espacio sin dejar demasiado hueco de accesibilidad en el guardamontes cuando arma enfundada esta lo ha conseguido francamente bien es un problema que no todos los fabricantes solventan de forma satisfactoria el canal de la linterna de algunas fundas apura demasiado las tolerancias de forma que en cada repetición de desenfunde y reenfunde la goma estanqueizadora de la tapa del compartimento de batería rosa por dentro y acaba dañándose y comprometiendo la estanqueidad del compartimento es un problema relativamente común de las TLR1 que se debe más al mal diseño de las fundas que al mal diseño de las linternas Vega Holster por ejemplo que son fundas lamentables a menudo generan este problema con Safari Land no hay problema ninguno y con esta funda Green Bear Kydex de porte oculto no notamos nada raro no vemos ninguna marca de momento pero por supuesto solo una cantidad alta de repeticiones y de tiempo usándola dictaminarán sentencia sobre si esta funda daña la goma estanqueizadora funcionará esta funda con cañones extendidos o roscados si funcionará simplemente que sepáis que en ese caso sobresaldrá un poco el cubre roscas de la funda es un problema secundario pero si es cierto que si tiene roce con cualquier obstáculo que te ejerce presión aquí puede inducir que se te salga como ves el arma de batería entonces una recomendación que le haríamos al fabricante sería encapsular un poquito más esta zona no solo encapsularla sino crear un poco de espacio alrededor y hacer este canal un poco más ancho porque habrá gente que quizás quiera poner compensadores o accesorios de mayor diámetro en la bocacha de su arma funcionará esta funda con supresor eso hay una forma de saberlo pensamos que a youtube no le gusta mucho que mostremos cómo se monta un supresor en un arma entonces lo vamos a hacer off cámara y tal y como pensábamos no funciona pero esto es más curiosidad que otra cosa no esperábamos que funcionase y en ninguna de las otras funcionaría tampoco está diseñada para tlr1 pero qué tal funcionaría con esta m3 sí que notamos algo raro al reenfundar pero la verdad que la retención es buena y el desenfunde no es que sea un problema muy gordo y además se podría jugar sobre la retención pasiva para hacer que funcionase con esta linterna lo cual nos gusta porque hay muchas linternas por ahí que son viejas pero muy muy fiables tienen menos lúmenes pero a diferencia de las Olight no van a recalentarse no van a arder no van a explotar y potencialmente no te van a matar que son cosas que a menudo pasan con las Olight la empresa china no comparecerá a juicio buscad por ahí ha habido casos y con que haya habido un caso de cada 10.000 ya es suficiente para evitarlas como la peste si tienes una Streamlight o Surefire o como una de estas M3 antigua con pocos lúmenes pero súper dura y que funciona queda tela y si tienes la fortuna de tener una funda como esta puede ser perfectamente compatible veamos compatibilidad de la funda con puntos rojos aquí tenemos un Acro P2 montado directamente a huella fresada la forma óptima de montar un punto rojo asimismo está montado muy atrás en la corredera como veis lo cual de nuevo es la mejor forma de montar el punto rojo porque de esta forma está más cerca de tu vista y esto que veis aquí sería el alojamiento de la alza mecánica que haría un poco de escudo protegiendo la lente del punto rojo de los gases de la ventana de expulsión y es un tema bastante común que si el punto rojo está en su posición convencional como por ejemplo posición Moss más adelantado y el alza aquí detrás la lente se ensucia muy fácilmente y es algo que queremos evitar y poniendo el alza aquí como escudo lo protegemos un poco ahora mismo no tenemos alza mecánica aquí y esto el punto de mira está ahí de casualidad no es necesario en absoluto disponiendo de un punto rojo duro y fiable tener elementos de puntería mecánicos mucha gente se santiguará con esto pero es la realidad nosotros seguramente acabemos montando unas Ameriglow negras aquí pero de momento estamos rodando sin elementos de puntería mecánicos veamos la compatibilidad vale interesante lo que tenemos aquí es una situación en la que si introducimos el arma del todo por cuestión de milímetros esta parte de aquí de la funda y al otro lado igual suponemos efectivamente empuja el cuerpo del punto rojo a su vez empujando la corredera fuera de batería no sé si lo veis ahí atrás que si aprietas del todo el arma el armazón en la funda la corredera ya no está en batería entonces consejo al fabricante recortar por aquí un poco la funda ya estás compatibilizando la funda con punto rojo acro montado en la posición retrasada ojo retrasada no en la posición mos vamos a ver ahora una configuración un poco más convencional y decimos convencional porque tiene elementos de puntería mecánicos altos que es lo que normalmente la gente va a estar montando si usan puntos rojos el punto rojo va en su posición adelantada entre comillas con el alza detrás y un poco más cerca de la ventana de expulsión del arma y en una placa adaptadora atornillada a la huella mos esta es una placa 2B ME más fina más ligera mejor que las placas mos de serie pero aún así es un buen exponente de lo que es una pistola montada con punto rojo de forma convencional entre comillas veamos compatibilidad vale para empezar el elemento de puntería frontal el punto de mira discurre sin problemas por este canal que el fabricante muy juiciosamente aquí a ver si ahí lo tenéis ha incluido en su funda de forma que ahí no vais a tener problema como pasa en muchas otras fundas que no tienen esta parte de aquí para albergar tales puntos ahora vamos a empujar el arma hasta el fondo del todo y tenemos el mismo problema que teníamos antes este punto rojo es un poco menos largo que el acro entonces aunque esté montado más adelante induce el problema en similar medida pero veis que pasa exactamente lo mismo entonces lo que estamos a punto de recomendarle al fabricante es quitar algo de material en esta zona de aquí vamos a intentar hacerlo nosotros vamos a quitar material aquí y seguramente aquí también para ver si podemos compatibilizar esta funda de forma normal con algunas configuraciones de punto rojo